¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canario y espero que tengan un muy, pero que muy buen día. Ya vieron que ayer el tema del barril de duendes estuvo completamente bugueado, es decir, no se podía jugar y era una completa basura porque si tenía subido el barril de duendes a nivel estelar, se te veía antes el nivel estelar que el barril de duendes evolucionado, lo cual era una completa tontería, pero ya lo han arreglado. Ahora el barril de duendes es como siempre y voy a hablar si el barril de enanos sirve o no nos sirve, simplemente. Entonces ahora mismo estamos en Liga 6, la verdad ha pillado esta temporada ya con más ganas, ya sabéis que en la anterior la verdad jugué menos de dos partidas yo creo, pero este ya la ha pillado con ganas y este sí yo creo que vamos a estar ahí por el top y demás. Así que vamos a jugar un par de partidas a ver qué tal, que estamos en Liga 6, estoy jugando este masito de Bridgefan, la verdad revienta a los rivales y bien reventados. Pero bueno, con reclutitas, un mazo más bien a doble línea y demás, vamos a probar el nuevo barril evolucionado a ver si funciona de verdad o no. Así que primera partida, es que no me he dejado ni encender los cascos, tío. Ahí está, ahí está. Vale, vamos a tirar la mandidita por la parte de aquí y obviamente cuanto antes tiremos ese barrilcito. ¿Tú te puedes creer que empezamos tan sinvergüenzas? No, no, no empezamos tan sinvergüenzas, ¿verdad? Uy, uy, al palo, eh. Yo creo que también llevará el tema del barrilcito y demás, así que tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Porque tendrá probablemente el barril evolucionado, tiene tronco, tiene princesa y realmente un mazo de los bait. Bueno, nosotros teniendo flechas no te creas, porque si jugamos bien los temas de los reclutitas y demás, son cositas, ¿eh? Así que ahí tira lanzadagas, también tira una teslita, la verdad un poquito agresivo de parte del rival sinceramente. Así que nosotros aquí lo que vamos a hacer va a ser tirar una pandillita y ya luego empezamos de la parte de atrás con unos reclutas, ¿vale? Si nos tira barriles duendes, a lo mejor podemos tirar los reclutas de manera medio así. Nah, no creo que me valga mucho la pena. Pero bueno, nosotros empezamos con los reclutitas, chicos, y yo creo que va a ser una partida que no va a ser tan difícil, porque en el momento en que nosotros acumulemos nuestros reclutas con los barriles y todo eso... Bueno, teniendo veneno es diferente, porque claro, yo tenía en cuenta de que tendría cohete. Pero claro, teniendo veneno hay que tener un poquito de cuidado. ¡Uh! Estos son cosas, ¿eh? Vale, tiramos esto, tiramos flechitas por la parte de aquí, perfecto. Ahora tirará eso y pandilla, muy probablemente, que no creo que le dé para Tronquito, porque lo acaba de tirar hace nada. Y ojo, estos son cosas, ¿eh? ¡Mira el barrilcito! ¡Cómo pega mi niño! ¡Placa! 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 No tiene prácticamente nada para una bandidita ahora en el puente, lo cual vamos a aprovechar. Y la bandidita prácticamente salta en la torre y rascará un daño. ¡Ey! 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 Tampoco nos pongamos nerviosos, por favor. ¡Madre mía! ¿Tiraría pandilla? Pero claro, nos tiraría caballero evolucionado. Esperamos un poco. Yo creo que esperando... Ahora sí me pude llegar a rentar el tema de tirar la pandilla y demás. ¿Vale? La tiramos por la parte de aquí. Ahí nos tira el caballero, ¿vale? Justo como pensé. Pero ahora la diferencia es que nosotros podemos tirar los reclutitas y la verdad bastante chill la situación. Entonces nada, reclutitas ahí para defender. Perfecto. Y aquí vamos a tirar el barril real a la parte de allá, ¿vale? A la parte de la izquierda porque probablemente tire tronco al otro lado y ahí sacaremos daño. Entonces eso es un poquito el poder que te puede llegar a dar el barril evolucionado. ¿Cuál es lo malo? Que viene Cana y te hace un prey de princesa aquí en el puente. Nada, no tiene la princesita. Pero bueno, con las flechas en verdad estamos bastante, bastante a gusto. Entonces nada, flechitas no da valor para pegar a la torre, lo cual es bastante decente. Cuanto menos aquí tiramos unos reclutitas para que vayan avanzando poco a poco. Eso iba a decir, mejor tirar Dark Prince porque si no tiramos pandilla la verdad nos pega una hostia que flipas. Y vamos a tirar un barril de estos travesos. De esto de no sabes a dónde van. Ni si atrás, si adelante, si a qué. Entonces tiramos el barrilcito, si adivinó el barril bien. Y ahora prey de princesa, prey de princesa. A ver, no me tire a las princesas tío. Les tiene miedo. Les tiene miedo a mis princesitas bro. Vale, bandita aquí, consigue saltar, perfecto. Encima tira una pandilla que no es buena porque ya en ese momento pues ya prácticamente no le rentaba. Y ahora, ¿qué hacemos nosotros? Yo creo que vamos a tirar un Dark Prince por la parte de aquí. Y ahora vamos a ir, bueno, vamos a ir con nuestros reclutitas. Y ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una jugada, el cual probablemente fuerza el rival a tirar el tronco. Bueno, ya lo tira ahí, lo cual un poquito XD, cuanto menos. Pero bueno, tiramos esto, el barrilcito llega a la torre. También están llegando por la parte de la izquierda. Y qué buen mazo a doble línea, eh. O sea, son cositas. Predi de barril de duendes y le pega una hostia. A ver, no, no le consigue pegar por la parte de ahí. Pero bueno, vamos a tirar esto. Tiramos unos pillos aquí para que no haya ningún problema y podamos defender bien. Y ahora una bandidita en el puente para que le pueda saltar a esa princesita. Ahora, entonces vamos a tirar un barril a la izquierda y a la derecha. Vamos a los dos lados. Y las flechas, ¿cuánto hacían? 400 y algo. Entonces ya la partida está prácticamente hecha. Y como ve, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Es el jugo un poquito del nuevo barril evolucionado. Y no por lo menos importante, vamos a hablar del motivo por el cual hago este vídeo. ¿De verdad sirve o no? Porque es al fin y al cabo lo que ustedes queréis escuchar. A ver, para mi opinión, siendo 100%, 100% sincero, no sirve. Es una carta que para mi opinión por la evolución no es buena, no es buena. Y les voy a dar, por ejemplo, mi manera de verlo. A ver si estáis de acuerdo. Si no estáis de acuerdo, pues obviamente es vuestra opinión. Y obviamente es respetada. Espera, vamos a tirar esto por la... Uf, se lleva el cañoncito por la parte de ahí. Medio complicado que se lleve el cañón. Vamos a ver si nos da para los pillos. Yo reservaría sí o sí para los pillos, chicos. Porque no tenemos apenas dagas. Necesitamos ahí lo que viene siendo eso. No activa torre. Bueno, tampoco está tan mal. Vamos a ver si le pega la bandida. Activamos. Bien, perfecto. Vale. Perdonen porque me había presionado bastante por ahí. ¿Por qué yo creo que no funciona lo que viene siendo el barril? O por lo menos, ¿por qué mi opinión creo que no va a valer la pena? Primero que nada, tenemos que darnos cuenta de que el barril es una carta que es una win condition. Porque es una win condition. Entonces, es una carta demasiado ligada a un mazo. Como por ejemplo puede pasar con el noble. El noble, al fin y al cabo, tú la evolución. Si juegas la evolución del noble, obviamente tienes que jugar noble. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, es una carta que te va demasiado ligada. ¿Y cuál es el problema? El noble todavía puede ser un poquito más versátil en algunas situaciones. Lo ve y no. El problema del barril, ¿vale? Es que tú para jugar ese barril de donde y poder sacarle provecho. Es una carta que sí o sí tienes que jugarla con un mazo específicamente para él. Que en este caso, pues, son sus masitos de lobby, lo que sea. A ver si llega la torre, gírate. Bien, perfecto. Por lo menos, bueno, dos golpitos. Es una carta que sí o sí tienes que ir ligada a él. ¿Qué significa esto? Que prácticamente más del 95% de la gente que juega en Clash Royale no les sirve la evolución del barril de donde. Porque si tú juegas a huesos, si tú juegas a golem, si tú juegas a un montón de mazos así, un poquito diferente. Yo que soy un mea caballero, un peca, el barril de donde en ningún momento te va a servir en el mazo. Porque tienes que tener un mazo justamente para ello. No es como, por ejemplo, una evolución del caballero. Eso ya podría ser bastante diferente. ¿Por qué? Porque el caballero te puede utilizar prácticamente cualquier mazo. Puedes usarlo en un gigante, puedes jugarlo en un golem, incluso mazos de sabuesos se han visto. Cosas así, ¿sabes? Entonces, un mazo, digo, una carta que es muy versátil. ¿Cuál es el problema principal del barril de donde? Es que no es nada versátil. Lo cual es una evolución que pillenla con pinzas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no os vuelvas muy loco evolucionarla porque prácticamente si tú no juegas los baits no te va a servir de absolutamente nada. Entonces, estén muy pendientes de eso porque a lo mejor quieres evolucionar lo que sea y no te va a servir, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, tienes que andar con mucho ojo en ese sentido. Entonces, vamos a pillar la bandita aquí, bien la bandida. Lo malo es que está la firecrack por la parte de allá, le va a pegar al cañón. Nos está jodiendo bastante la partida, ¿eh? Todavía no estamos perdidos, eso sí que es verdad. Podemos aprovechar y, bueno, yo creo que todavía no, ¿vale? Vamos a tirar príncipe oscuro por la parte de aquí. Tiramos también esto. El caballero de bola, la verdad, es un caballero bastante, bastante malo, no te lo voy a negar. Y ahora con la bandidita y a lo mejor un golpe... Estamos en una situación bastante jodida, ¿eh? Pero se puede ganar, se puede ganar. ¿Cómo? Vamos a hacer esto. Vale, esto, esto y esto. Yo creo que en esta situación se pueden dar cositas, ¿eh? No es broma, no es broma. En esta situación yo creo que pueden haber muchas, 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 muchas... ¡Hola, vergo! Yo eso sí no me lo esperaba. ¡Ah! Eso yo tampoco me lo esperaba, bandidita. ¡Vamos! Eso tampoco me lo esperaba, sinceramente. Porque no tira el globo antes. El rival tenía ganas hoy de trolear. Entonces, bueno, siguiendo hablando un poquito del barril de duendes, ¿vale? Un resumen. Al fin y al cabo, pues, le expliqué todo lo que les acabo de explicar. Y llega un punto, para continuar donde lo habíamos dejado, llega un punto en el que, claro, no te sirve si no tienes un mazo específicamente para barril de duendes. Y no es eso. Es que si tú llevas lockbait, lockbait clásico estoy hablando, ¿vale? Es que tampoco te renta. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que es una función... Es que siempre depende de la evolución. ¿Qué es lo que pasa? Que la evolución del barril de duendes favorece mucho el jugar a doble línea. Y con lockbait no te renta jugar a doble línea. Por lo menos el clásico. El único que puede rentar más o menos es el que estoy jugando yo. Por eso estoy jugando. Es un mazo que tampoco es hiper recomendado. Lo que viene siendo jugarlo sí o sí. Porque es un mazo que me he creado ayer. Estuve jugando. Hombre, subí de Liga 1 y Liga 6 con este mazo. Pero... Pero, ¿qué es lo que pasa principalmente con eso? Que, claro, puede llegar un... Uff... El niño pillo solito no se queda, ¿eh? Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú quieres jugar lo que viene siendo ese barril de duendes. Tiene que ser sí o sí un mazo que vayas a doble línea. Como por ejemplo que estoy jugando. Que encima es un mazo que no es meta. Porque no es meta. Y tampoco es que te rente subirlo e ir a jugar con el mazo. Y hacerlo tu main. Si ya lo jugabas de antes. El barril de duendes te viene de locos. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú, por ejemplo, juegas lo main normal. El típico con caballero y todo eso. No te renta absolutamente nada. Porque, ¿para qué? Tú vas a escoger un barril evolucionado. Si puedes tener caballero y tesla evolucionada. Que te van a servir mucho más. Y el barril te va a seguir sirviendo. Es un poquito parecido a lo de la Firecracker. Aunque bastante, bastante diferente. En el sentido de que la Firecracker sí es verdad. Que es un poquito más versátil. Y puede tener muchos mazos. Esto no. Esto tienes que usar un mazo específicamente para ello. Y demás. Entonces, yo a la evolución. Yo la colocaría en una de las peores evoluciones que hay. Sobre todo, también por este tipo de situaciones. ¿Qué haces cuando tú ya rompes una torre? Realmente no te sirve nada. Es una evolución que pierdes. Y sobre todo en partidas. Solo la puedes poder tirar una vez. Y una vez te la contrarías, pierdes. O sea, pierdes lo que viene siendo la evolución. No la partida en sí. Entonces, claro. Fíjense que he jugado tres partidas. No la hemos sacado prácticamente ningún valor. Y dudo que se lo saquemos. O sea, al fin y al cabo. Es lo que les digo. No es una evolución que vayas a poder sacar mucho valor de ella. Es decir. Lo que hay. Vamos a tirar un barril de duendes por la parte de aquí. Para las risas tú. Por lo menos. ¡Ey! Dejamos al caballero por la parte de ahí. Ni tan mal. Me va a tirar un tornadito probablemente. O por lo menos es lo que creo. A ver si podemos. Por favor. Mátenme. Tío. Mátenme a ese acerquero, bro. Vale. Tiramos flechitas por la parte de aquí. Entonces, eso. Si tú juegas un mazo barril de duendes. Es que ni jugando barril. Porque claro. Tú a lo mejor tienes la situación como el noble. A ver. Si tienes noble. Pues si te renta. ¿Sabes? Por lo menos colocar un comparativo. Pero si tú por ejemplo. Juegas barril de duendes. Es que tampoco te renta. ¿Sabes? Incluso. Teniendo lo del barril. ¿Qué es lo que necesita? Un buff. Obviamente. Si tú lo buffeas. Y a lo mejor colocas que los dos barriles sean dos duendes reales. Es que fíjate. Por lo menos yo creo que mi opinión. Pensando mucho lo del barril. Por cierto. Si ganamos una. Ya subimos a Liga 7. Yo por lo menos pienso que mi opinión. Si tú en vez de los duendes de muñeco. Es decir. El duende evolucionado. Los muñecos. Pusieras duendes normales. Yo creo que ni una si serviría. Sinceramente. Porque es que. No te renta. O sea. No es una función. Que te renta en partida. Es como decir. Yo que sé. Que un noble. Lo tiras en partida. Y cuando tiras sale una explosión. Sí. Te puedes rentar. Pero es que tampoco. XD. ¿Sabes? Lo que te quiero decir. Entonces. Lleva flecha. Vale. Vamos a presionar por esta parte. Ya que nos tira el fénix por la parte. Y se han gastado las flechas y el eso. Y yo creo que este príncipe oscuro. Puede dar bastante de que hablar. De locos. Vamos a tirar flechitas aquí. Antes de que pegue el mago. De locos. Y conseguimos hacer la torre. Esto es cine señores. Pero veis. Por ejemplo. En el masito. Por lo menos lo que hemos visto. O por lo menos lo que ustedes habéis visto. Yo creo que es una situación. En la cual. Tampoco. Es que. El barril. Evolucionado. Haya hecho demasiado. Al fin y al cabo. Lo que nos está cargando un poquito la partida. Sí o sí. Es el tema de. El tema del spam. Que es básicamente. Lo que tal. Es decir. Nos renta más el príncipe oscuro. Tiramos el barril. Y demás. Pero un evolucionado. Hombre. En algunas situaciones. Con reclutas. Un príncipe oscuro. Por un lado. Unos pillos. Te puede llegar a servir. Sí. Porque a lo mejor. No lo puede defender. Y al final. Los barril. Pues lo vacunan completamente. Pero claro. Son situaciones tan específicas. Que hasta qué punto. Te renta a ti. El hecho de evolucionarlo. Sabes. Y es lo que quiero hablar del vídeo. Porque si. Le quieres sacar valor. Obviamente. Algún valor le tienes que sacar. Pero claro. Es ese punto. En el que tú dices. Me renta. Sabes lo que te quiero decir. Entonces nada. Pega un golpito. No. No consigo golpear. Hay que tener cuidado. Con el mega wizard. Porque. No es una situación demasiado amigable. Que digamos. Ahí la pandilla. Yo creo que podemos sacar bastante valor. Y yo creo que después. Le voy a tirar directamente. Mira. Unos rascals aquí. Está bastante bien. Porque yo creo que van a tanquear. Bastante bien el tema del mago. Y tal. Y. Lo único que ahora va a pegar a la torre. Y claro. Realmente nosotros. No tenemos mucho que hacer ahí. Entonces. Nada. Eso pega. Vamos a tirar bandidita. Para que tanque un poco. Hay que tirar esto. Porque si no. Prácticamente es torre. El mago nos jode una barbaridad. Pero una auténtica barbaridad. No sé yo. Si lo podremos llegar a defender. Sinceramente. El tema del mago. Y tal. Entonces. Vamos a tirar esto. Tiramos esto por la parte de aquí. Yo reservaría. Para unos pillitos. Vamos a tirar los pillos. Por esta parte. Y yo creo que. Podemos llegar a defender. Yo creo que solo pega un golpe más. Bien. Perfecto. Solo un golpe más. Como. Tal y como dije. Y ahora. Yo creo que. Vamos a esperar. Y vamos a tirar. Unos reclutitas. Por la parte de aquí. Yo creo que nos puede vender bastante bien. Porque al fin y al cabo. Tanquean bastante. Y yo creo que ahora. Una presión por la torre del rey. Nos puede remontar bastante. Es decir. Nosotros. Él va a tirar al gigante. Muy probablemente. Y nosotros. Ya vamos a ir directamente. A por la torre. Y yo creo que vamos a sacar muy buen daño. Porque tenemos la bandida. Tenemos el cañón con ruedas y demás. Y al final. Le hacemos un ataque sorpresa al rival. El cual no se espera. Y de repente. Fíjate aquí. Le dejamos la torre en 900. Lo cual. Me parece una locura. Lo que acabamos de hacer. Entonces nada. Tiramos esto. Presionamos. Presionando por el otro lado. Esto es muy bueno. Porque al fin y al cabo. Estamos. Presiona una línea y otra. Presiona una línea y otra. Y al final. El rival. A lo mejor. En este tipo de situaciones. Dice. Ostia. Ya me tiré la bandida. Tengo que tirar. Fisserman. Y medio forzado. Y fíjense. Que los dos lados. Ya están bastante. Bastante debilitados. Entonces. Perfecto. Vamos a tirar por aquí esto. Ahí está. Y no se va a esperar ahora. El tema del cañón con rueda. El cañón con rueda. No se lo va a esperar. Y va a sacar unos buenos golpes. A la torre de la princesa. Y que buena jugada. Hemos hecho chicos. Lo hemos vuelto muy loco. Nosotros tenemos cuenta. De que nos iba a hacer la torre. Y ya fue un poco como. Vale. Que nos haga la torre. Y ya nosotros intentamos jugar a nuestro juego. Lo cual. Lo curote. Entonces nada. Vamos a reclamar aquí el cofrecito. Que nos toca. Un cofrecito como normal. Lo más normal que toque. Y subimos. Lo que viene siendo a Liga 7. Un mazo que ni tan mal. Si veis mi registro. Prácticamente. Perdimos por la parte de aquí. Pero casi todos han sido victorias seguidas. Lo cual lo hace un mazo. Bastante bueno. Que oye. Si lo queréis copiar. Os lo dejo en los comentarios. Y renta bastante. Así que dicho esto. Espero que os guste el vídeo. Ya sabéis. Dejad un like. Si os lo queráis. Y nos vemos. En la próxima. Adiós.